La tercera era la vencida, como dice el refrán, ¿no? Cachó justo. Excelente. Bueno, como ve, repito todo de nuevo porque lo otro quedó en los anales. Digo, decía que bueno, bienvenidos a todos a una nueva emisión de Tori Pampa, versión cuarentena, prisión domiciliaria, confinamiento, llámenlo como quieran, cuarteles de invierno. Pero bueno, hoy tenemos una invitada, mujer, para que digan que no somos machirulos opresores, por un lado, y segundo, para que vean que también somos internacionales y trascendemos las fronteras, pero tenemos igualdad de pensamiento. Está con nosotros y nos enorgullece y enaltece al programa la licenciada Andrea Victoria Cano, líder hispanoamericana del movimiento veganista. Bienvenida, Andrea, a Tori Pampa. Muchísimas gracias, Pablo, por tu amable invitación. Es un gusto estar aquí en tu programa. También un saludo cordial a todas las personas que están en este momento conectadas. Esperemos que todo salga bien. No hay interferencias. Exactamente, como corresponde, como tiene que ser. No, ya te digo, repito, de paso aprovecho para agradecerte públicamente que me hayas tenido en cuenta para esta nueva temporada de la Tribuna Radio de España, donde me invitaron justo con Pablo Santa Cruz, a que también le agradezco, para que yo tenga un espacio donde pueda, desde la visión de un argentino nacionalista, poder expresar lo que uno siente y, bueno, si le sirve a la gente, mejor aún. Así que van mis gratitudes hacia vos. Andrea, vamos a empezar porque el tiempo en Instagram es tirano, suelen decir en la televisión, y dura solo una hora la entrevista. Así que, bueno, vamos a ver. Yo te voy a ir a hacer una pregunta. Primero, ¿quién es Andrea Victoria Cano? A ver, presentate un poquito en sociedad. Bueno, Andrea es una persona que ha estado muy activa en la disidencia desde muy temprana edad. Siempre me ha causado curiosidad, ¿no? Todo el tejemanejo, toda la tergiversación que ha habido en cuanto a la historia, en cuanto a los héroes que han satanizado. Y por eso empecé a despertar esa cierta curiosidad por el revisionismo. Y bueno, siempre hay una intuición, ¿no? Siempre hay algo que tú dices, algo está mal. Si algo es tan atacado es porque detrás hay una gran verdad que quieren esconder. Entonces, empiezo en movimientos de tercera posición a la edad de 23 años, muy activista, siempre visibles, nada de esconderse, no hay nada de que esconderse, no hay nada de que temer. Y poco a poco me voy adentrando, adentrando a lo que es la teología. Siempre he tenido predisposición gnóstica, siempre he sido una persona que no se conforma con lo primero que le presentan, sino que he sido muy, puedo decir, buscadora de la verdad. Exacto. Y he estado en tantas cosas que, bueno, si presento en este momento un currículum para un trabajo convencional, estoy sobrecalificada. Para cenar o pasioja, ¿no? He estado en tantas cosas. Pero bueno, pienso que todo es un proceso que te va formando. Siempre hay un por qué y un para qué. Y todo pasa por algo, ¿verdad? Es casual. Entonces, pienso que ese entrenamiento que he tenido desde muy joven ha servido para darme cierta experiencia, cierta seguridad, cierta convicción de lo que soy, de lo que estoy haciendo para poder llegar a la gente con verdades contundentes, para sacar de la confusión a las personas. Entonces, pienso que mi trabajo en este momento es bastante importante porque estamos reivindicando la historia, reivindicando a aquellos que no se pueden defender, a aquellos que no pueden hablar y con pruebas, con fundamentos, que es lo más importante. Entonces, yo me considero esa voz de aquellos que no se pueden defender. Bien, bien. Como diría la vieja frase, ni los malos eran tan malos, ni los buenos eran tan buenos, ¿no? Hay que buscar la verdad y a través de ella, bueno, llegaremos al pensamiento. Y saliendo un poco de ese estereotipo del pensamiento único, que es al cual nos quieren llevar a todos los disidentes, ¿no? O sea, en general. Así es. Bueno, ¿cómo comienza esto del movimiento veganista hispanoamericano? ¿Cómo llegas vos a contactarte o vos sos fundadora del mismo? Explícanos un poquito para aquellos que no sabemos. Bueno, el fundador del movimiento es el señor Pablo Santa Cruz de la Vega, al cual yo le estaba haciendo un seguimiento a distancia. En ese momento yo me encontraba viviendo en Estados Unidos y he contactado con él por medio de sus páginas, siempre ha sido una persona que ha estado en las redes sociales y me enteré que tenía una editorial artesanal, lo cual me interesó mucho porque yo he sido escritora desde muy joven. Yo escribo desde los 17 años de edad. Entonces, tenía tantos ensayos, tenía tantos ensayos, tenía tantos por publicar que, bueno, los costos de una publicación artesanal son bastante elevados. Y, bueno, te controlan, como en todo, lo que dices, lo que no dices para publicarte, ¿no? Además de que tú pagas, también te censuran tus escritos. Entonces, bueno, me enteré de eso y me he comunicado con el señor Santa Cruz y me dijo que sí, que le mandara el ejemplar, que lo iba a revisar. Y, pues, si cumplía con los parámetros de la editorial, entraba impresión. Y de ahí empecé a seguir Proyecto OVNIS, que pienso que es una de las estrategias brillantes del movimiento veganista, que con la cuestión de la ufología ha dado muchas luces en cuestión de lo que nos acontece. Desde tiempos remotos, desde el inicio de la humanidad, han habido cosas realmente irregulares que cobran sentido cuando uno junta las piezas, ¿no? Hay que cuestionarse todo, hay que cuestionarse todo porque todo es una gran mentira. Entonces, yo siendo tan inquieta, tan buscadora de la verdad, es como que algo, una fuerza divina, ha acomodado todo en su lugar y dije, bueno, esta era la faltante. Esto era lo que me faltaba para comprender realmente cuál es el meollo del asunto. Y empecé a distancia a ver, pues, el despliegue del movimiento veganista. El licenciado Santa Cruz me propuso que, pues, me abocara a la ufología. Siempre he sido revisionista. Mis inscritos han tratado de ese tema. Y dije, bueno, vamos a ver cómo me va, voy a ponerme a investigar, voy a ver qué puedo hacer, en qué puedo colaborar. Pero siempre he tenido una predisposición gnóstica en el cual los fenómenos sutiles, paranormales, no han sido ajenos a mí. He sido bastante sensible desde muy niña a estas cosas. Entonces, dije, listo, voy a trabajar, voy a presentar un proyecto. Pero para eso tenía que viajar a Bolivia, porque el equipo, pues, está acá y no podía hacerlo a distancia. Entonces, dije, bueno, voy a viajar a Bolivia, voy a conocer, voy a empaparme del asunto, cómo manejan todo. Y, bueno, desde el momento que llegué, Pablo, no me ha quedado un momento libre. O sea, ha sido increíble. O sea, nadie es profeta en su propia tierra. Hay un dicho muy, muy sabio. Y mi trabajo se convirtió en muy relevante para el movimiento veganista. Y empezó, pues, una serie de eventos, entrevistas, cineconferencias, mitines. Entonces, bueno, yo estaba cubriendo esa faltante en el movimiento veganista. Porque se necesita, primeramente, mucha responsabilidad, mucho compromiso, constancia. Y, bueno, haber tenido una trayectoria disidente, eso ha sido contundente para desempeñar el papel que estoy desempeñando. Entonces, así he llegado al movimiento veganista, sin jamás confundirlo con los veganos. Bueno, eso va a ser la segunda pregunta. Vamos por partes. No tenés adelante, porque si no... Pero, bueno, el movimiento veganista se funda, si yo mal no recuerdo, en 2009. ¿No? O sea, que ya tienen 10 años y un poquitito más. Y un poquitito más. Bueno, ¿cómo se funda el movimiento? Y ahí vamos a la pregunta, que creo que es la pregunta del millón. Porque nadie sabe, incluso cuando yo, después que empecé a tomar confianza con vos, un día te lo tuve que decir, porque la verdad que sentía, ¿viste? Cuando hablás con alguien y decís, yo le tengo que decir a esta persona que a mí me gusta la carne, me gusta comer carne, me gusta animales muertos, ¿viste? Cadáveres, como le dicen los veganos. Entonces digo, cuando yo te pregunté, ahí me quedé asombrado, porque claramente es nada que ver a lo que nosotros tenemos como concepción de vegano. ¿De dónde nace la palabra movimiento? Ya sabemos lo que es un movimiento. ¿Por qué veganista? Bueno, todo este despliegue del movimiento se ha basado en un libro maravilloso que nosotros lo estamos difundiendo por la información tan reveladora que tiene, que es el Ministerio de Bericena Vilca. Cuando el licenciado Santa Cruz entró en contacto con esta información, bueno, perdón, hubieron datos muy reveladores que le ayudaron a enrutarse, ¿verdad? ¿Por dónde tenía que ir? Además, el licenciado viene de una familia de abolengo militar, de abolengo político, y bueno, no es un secreto que es sobrino de Óscar Unzaga de la Vega. Entonces... Fundador de la franja boliviana, ¿no? Exacto. Fundador de la franja boliviana, bueno, ahorita inexistente, capitalizada por los sionistas, pero en su momento, pues, de tercera posición. Entonces, al descubrir que había una virgen de la Vega, que es patrona íbera de los agricultores, bueno, todo cobró más sentido, porque estamos hablando de una opositora a lo que es el dios monoteísta de los hebreos y totalmente una deidad pagana, una deidad guerrera, porque nada que ver con la virgen judio-cristiana de la iglesia católica, ¿no? No era una virgen guerrera o opositora a todo lo que es el sionismo, y, bueno, portadora de valores, de virtud, de verdad, de todas esas cualidades espirituales que todos debemos portar y manifestar. Entonces, ahí nace la grandiosa idea de que el movimiento se llame veganista por la virgen de la Vega, patrona de los agricultores. Entonces, y es coincidente, aunque nosotros no seamos veganos, Perse, ¿no?, tiene mucha relación, porque si estamos hablando que es la patrona de los agricultores, bueno, tiene referencia al campo, al cereal. Claro, a los frutos de la tierra. Claro, al trigo. Entonces, tiene relación, pero no es que seamos, ¿no? Pero la gente lo confunde, porque lastimosamente todo lo hemos olvidado. Hemos olvidado nuestras raíces, nuestro legado ancestral. Hemos sido capitalizados totalmente por una estrategia enemiga que ha hecho que nuestros conocimientos sean muy limitados y que no queramos pasar el límite, ¿no? Siempre estamos condicionados. Entonces, por eso la gente piensa que el veganismo es algo nuevo, que es algo de la New Age, pero totalmente falso. O sea, los verdaderos veganos, los verdaderos veganistas eran la estirpe cainita, ¿ya? Esta estirpe de agricultores, devotos, veneradores de esta patrona íbera que nos rige a todos y que está manifestada en todo el mundo, no en diferentes épocas, pero es una misma, ¿ya? Entonces, nos sentimos identificados también con lo católico, porque todavía dentro de la Iglesia Católica se mantiene este referente virginal. No la han podido desplazar. Así, esté distorsionada, esté manipulada sus simbolismos. Nosotros sabemos que la Virgen Primigenia, la original, bueno, es la Virgen de la Vega, conocida anteriormente en la Atlántida, como la Virgen de Agarra. Y es muy coincidente porque, bueno, tenemos la Virgen de Guadalupe, que significa la guarida de la loba. Tenemos la Virgen de la Gruta. O sea, siempre sus apariciones son intraterrenas. Entonces, tiene que ver con la Tierra, tiene que ver con la Pachamama, ¿verdad? Pero es una deidad. Entonces, eso es lo místico, lo fascinante del movimiento veganista, que portamos los estandartes virginales para que merjan ante un mundo totalmente satánico. Exacto. Bueno, está bueno lo que decís. Y está bueno también que digas, en un momento vos hablás, de que algunos valores católicos todavía son rescatables. Y convengamos que, al ser hispanoamericanos, todos tenemos la descendencia católica, digamos, por una cuestión de nacimiento, ¿no? El que nace en una tierra lleva consigo la memoria de sus ancestros, claramente. Y yo veo a veces mal cuando se arman esas discusiones grandes de acusaciones y no poder encontrar entre los que pensamos de una manera más o menos parecida, los que nos ubicamos en una tercera posición, ¿no? Discordante de lo que es la sinarquía internacional. Y buscar siempre los puntos de desencuentro en vez de los puntos de encuentro. Como bien sabés, yo soy católico, un muy mal católico, pero buen cristiano, me reconozco, ¿no? Como quien haya leído los evangelios, el primer evangelio y el segundo evangelio son totalmente opuestos. Y yo creo que tenemos que entendernos todos de que siempre hay un bien común por delante y empezar a dejar justamente todo eso que la sinarquía se encarga, a través de sus adalides, es de sembrar esa cizaña. Por ejemplo, vos hablaste en un momento de la Pachamama, y acá hay muchos que cuando le hablan de la Pachamama se le paran los pelos de punta, no de la espalda, porque lo asociamos con los indigenistas. Y los indigenistas, claro, pero con los indigenistas, que también es otro miembro sinárquico, que lo que busca es la discordancia y el decir que las tierras le pertenecen y toda esa bambolla, pero en realidad lo que quieren desunir es la nación, que la nación es la que nos une a diferentes personas nacidas en un mismo suelo. Básicamente eso con un mismo lugar donde habitamos, una creencia y el bien común que es lo que nos lleva a todos. Pero bueno, celebro que hayas dicho esto porque quiero que en algún momento empezamos a entender todos que todos aquellos que estamos en esta posición tenemos que buscar lo que nos une y dejar de lado lo que nos desune. No ser tan fanáticos en eso, sin ser fanáticos de la causa, que creo que es la que tiene que trascender. Acá hay la causa de los nacionales. Bueno, espero que haya quedado claro para aquellos que hubo ahí como un cortecito. Contanos un poco qué actividades son las que realiza el movimiento veganista. Porque vos hablaste mitines, editorial, charlas, difusión. La verdad que el trabajo de ustedes es maravilloso porque encima cada vez que le borran algo, enseguida ya están resubiéndolo. Han encontrado otro tipo de plataformas saliendo YouTube de ser una de las más controladas, más en estos días por la sinarquía. Pero contanos un poco las actividades para que todos aquellos que no conocen el movimiento sepan el gran trabajo que están metiendo ustedes detrás. El despliegue del movimiento veganista es muy variado porque lo que busca es llegar a la gente con diferentes actividades. O sea, sabemos que en estos tiempos las personas no leen ni el menú de un restaurante. Entonces, estamos en la era del internet, en la era del audiovisual, de ser más interactivos. Entonces, el movimiento veganista vio una muy buena opción para difundir los materiales por medio del audiovisual. Y nos hemos embarcado en trabajos grandísimos, producciones muy complejas para difundir lo que es la metapolítica, para lo que es difundir la sabiduría hiperbórea. Porque todo está conectado, Pablo. O sea, no podemos hablar de nacionalismo sin hablar del misticismo, del recuerdo de sangre, de la memoria ancestral. Todo está conectado. Todo es parte de algo muy integral, ¿verdad? Entonces, a raíz del afán que tenemos de que emerge el misterio Belicena Vilca, no solamente con el afán de que salga un libro, ¿verdad? Porque igual está el PDF gratuito en la red gracias al movimiento veganista que ha hecho las bibliotecas virtuales para que la gente tenga acceso a todos los materiales. Exacto. Si no, también música se ha hecho. También a Conapos de Bolivia es algo increado, inédito, que ha logrado marcar la diferencia en cuestión artística. ¿Por qué? Porque contienen ocho canciones todo lo que es el misterio Belicena Vilca. Son letras mágicas que despiertan esa memoria de sangre y despiertan las ganas de investigar, de asociarse con todo este conocimiento, porque de primerazo es algo desconocido. Aunque no estamos acostumbrados, es una información que raya en la locura para muchos, pero se han hecho estos despliegues para cautivar al público en diferentes áreas. También tenemos las editoriales artesanales, porque estos libros que son prohibidos y censurados no los editan en imprentas profesionales, por lo que ya te comenté anteriormente. Entonces, la intención es que la gente tenga una cama literaria que respalde todo lo que decimos, porque no es jalado de los pelos, no es que nos inventamos las cosas. Todo tiene un soporte. Y bueno, así nacen las editoriales y lo que buscamos es que todos los movimientos veganistas que son operativos tengan sus propias editoriales en sus países para que los costos de envío se reduzcan. Mucho más y sea más fácil difundir. Entonces, también con Proyecto OVNIS, bueno, ha sido algo gigantesco embarcarse en esto, porque es un trabajo que hay detrás de bambalinas que es un muy arco. Cineconferencias, o sea, es algo que a la gente le ha cautivado mucho por la cuestión ufológica, o sea, muchas personas piensan que solo son los avistamientos OVNIS, y sí, los marcianitos verdes, los que maneja Hollywood, pero no ven la siniestra que hay detrás. No ven que hay toda una conspiración que está muy ligada al fenómeno ufológico. Entonces, eso lleva inmediatamente al revisionismo histórico. Del revisionismo histórico se pasa a lo que es el esoterismo, porque sin esa contraparte espiritual tú no puedes entender realmente cómo funciona la parte física, la parte de la razón que la tenemos tan encumbrada en nosotros y que todo lo tenemos que racionalizar, porque si no es mentira. Hemos sido castrados metafísicamente. Lastimosamente, se ha sido la primera tarea del enemigo y nos han desvinculado con esa parte divina. Entonces, nos han vuelto materialistas, dialécticos, netamente racionalistas, para que no escudriñemos más de lo que debemos escudriñar. Y bueno, de ahí se despliegan los mitines que son realmente curiosos, si podemos decir así, porque no son mitines de oratoria, discursivos, sino que tratamos de que sea muy ameno porque la información es difícil de canalizar. Entonces, si se da mucha teoría, la gente entra en un shock. Entonces, hay que ser más didácticos, puestas en escena, audiovisuales, música. Tratamos de que los mitines sean diferentes a los mitines políticos a los que la gente está acostumbrada. Entonces, son tantas salas operativas que tiene el movimiento veganista que ha logrado captar la atención de las personas. Y por eso es que ahorita el movimiento tiene bastante reconocimiento y se ha podido quitar un poco el velo que la gente tiende a tener cuando se habla de nacionalismo, cuando se habla de soberanía, porque eso también ha sido estrategia enemiga. O sea, erradicar cualquier vestigio de pertenencia para que la gente se neutralice automáticamente, no luche, y sea un borrego más que siga a la masa. Entonces, con todo esto, estamos dando pautas importantes para que también todos los nacionalismos emerjan en una sola causa. Tenemos los mismos enemigos, somos igualmente censurados, atacados, desprestigiados, porque obviamente al sistema no le conviene que se revele la masa y, bueno, sus planes no pueden implantarse, no pueden surgir. Entonces, eso es lo que le teme el sistema y por eso atacan de la manera más baja, divide y impera, como dice el adagio, y eso es lo que buscan, dividir. Pero lo que estamos haciendo con el movimiento veganista es unificar a nivel hispanoamericano, a nivel mundial, todos los nacionalistas. O sea, que no salgan del clóset solamente los homosexuales, que salgan del clóset también los nacionalistas, los idealistas, los luchadores por la causa, los que están inconformes con todo este estado de cosas, con toda esta perversión social que estamos viviendo y que puedan dar la cara. No hay que salir tapados, Pablo, como un guerrillero, como un delincuente. No estás haciendo nada para que te acusen de algo inapropiado. Estás simplemente expresando tu verdad y esa verdad es la que va a cambiar el mundo, esa verdad es la que va a cambiar la forma de pensar de la gente porque la gente ya está hastiada de lo mismo y ya hay un estado de rebelión, hay un malestar social y se siente. Entonces, ahorita, más que nunca, es que nosotros debemos aunar fuerzas para que esto llegue a más personas y realmente podamos hacer el cambio que se necesita. Perfecto. Y para agregar un poquito que vos en un momento lo dijiste, lo mal visto que son los nacionalismos y demás, hay que recordarle a las personas, aquellos que se dicen ciudadanos del mundo, sean liberales o sean comunistas, viste que ellos son ciudadanos del mundo, no tienen nacionalidad, desconocen ese sentido de pertenencia. Ahora, yo digo, desde la Segunda Guerra Mundial en la cual ganaron esas dos ideas o, bueno, por llamarlo de alguna manera, ideologías, resulta que el enemigo número uno de la sociedad es el nacionalismo. Pero los nacionalismos, y bien lo dijiste vos, no significa que porque yo soy nacionalista argentino me voy a llevar mal con un nacionalista boliviano, colombiano, ecuatoriano, brasilero, uruguayo, o alemán, o sueco, o de donde sea. Lo que hace el nacionalismo justamente es respetar la soberanía, primero, la independencia económica, segundo, y tercero, las creencias de esa persona. Porque si yo voy a avasallar sobre el otro diciendo que somos todos iguales, es una gran mentira. Porque en la práctica el todos somos iguales no existe. Entonces, el creer que el nacionalismo es sectario es poco más de un... en la mente de un idiota puede llegar a entrar. El nacionalismo cuida sus raíces y sus creencias y obviamente su territorio. Pero no significa que va a estar en constante guerra como las vivimos las venimos viviendo desde el 45, la caída de la Segunda Guerra Mundial, hasta la fecha. El mundo no estuvo en paz un solo año. Estamos en guerras constantes. Bueno, hoy estamos ante una situación distinta, que eso lo vamos a dejar para el final. Pero bueno, espero que creo que quedó claro un poco a qué se dedican y qué hacen. Es bastante variado, no solo se dedican a lo que es la política geopolítica, sino que además le aportan cultura y le aportan, como dijiste bien vos, el llegar a más gente a través de diferentes medios, ¿no? porque a veces puede ser refractario el ser muy, hablar muy bien y ser muy tecnicista en sus decires y no le puede llegar a gente que quizás también está en esa sintonía, pero queda de lado justamente por un tema de lenguaje o por un tema de alguna creencia en la cual no está del todo todavía sumergido. Pero vos nos hablaste en varios momentos de la entrevista hasta el momento de la novela mágica El misterio de Belicena Vilca. Contanos a aquellos que no saben nada quién la hizo, de dónde salió, de qué habla, de qué va. Yo creo que es de lectura obligatoria, según yo lo sigo a ustedes y ahora más que estoy en el grupo que comparto y es como que es cuasi obligatorio. Hasta me llegaron hasta ahora ya me siento obligado a leerla. Voy por un tercio. Todavía me faltan dos tercios más. Pero bueno, contanos un poco de qué va esto de Belicena Vilca en este tiempo que tenemos, ¿no? Bueno, el autor es Rosarino de Argentina de Luis Felipe Moyano y bueno, consideramos que este autor no es de este mundo. No es de este mundo. Ha sido un enviado o ha tenido una misión para difundir esta información. Es más, el libro no se pudo imprimir en la Argentina. O sea, tuvieron mil obstáculos, fueron perseguidos, secuestrados, torturados. Increíble porque el libro es un arma. O sea, la información que revela es tan peligrosa para el sistema que no debía emerger y, por supuesto, no debía emerger en la Argentina. La Argentina es un bastión nacionalista, es un referente nacionalista. Ellos lo que quieren es erradicar todo vestigio de ese nacionalismo. Entonces, emerge este libro en la Argentina, vuelve a surgir un perón, vuelve a surgir un referente del cual ellos no pueden escapar. Y ellos tienen planes con la Argentina. La sinarquía tiene planes ahí. Entonces, por ende, ha sido totalmente maravilloso que este libro con autorización de la madre de Luis Felipe Moyano, que es Rosalía Taria Labore, se haya podido imprimir en Bolivia y que de Bolivia estén llegando los ejemplares tal como lo había lo había planificado Luis Felipe Moyano. Que te caran de otras partes. ¿Qué pasa con el libro? ¿Por qué mágico? O sea, la gente dice novela mágica y ya lo tacha automáticamente de que es ficción. Exacto. Yo te digo algo, para sacar un Jojo Rabbit, para sacar un Iron Sky, para sacar películas con tinte nacionalista, tiene que tener el tinte antinacionalista, porque si no, no emerge. ¿Ves? Entonces, si el libro se saca como una verdad totalmente irrefutable, más no como noca mágica, pues el libro iba a correr el riesgo de no imprimirse y no difundirse. Pero eso no quiere decir de que sea falso lo que está ahí, porque todo está debidamente comprobado. Y lo estamos viendo en la actualidad, cómo se ha movido la sinarquía, cómo se ha movido el sionismo y cómo ellos son los que nos gobiernan en este momento. Desde siglos atrás han ido maquinando, encumbrando todo este estado perverso de cosas que nos han llevado a la situación en la que estamos ahora. Entonces, no es un cuento, no es algo mágico, ¿no? como para para desestresarse y bueno, que sea una simple lectura, no. Es algo que te pone contra la espada y la pared, porque se te caen todos los dogmas, sean religiosos, sean culturales, sean políticos, se caen por el piso porque te das cuenta que te han engañado toda tu vida. Entonces, dices, bueno, ¿cuál es la verdad? O sea, me han pintado a los malos como buenos y a los buenos como malos cuál es la verdad. Entonces, es el terror que le tienen al libro y hay un antes y un después del libro. Tú no quedas indiferente. Va habiendo una mutación en ti, va revelándose ese espíritu que está aprisionado porque en este momento somos solo alma. Estamos regidos por un alma colectiva, pensamos igual, nos vestimos igual, escuchamos la misma música, o sea, un globalismo total, o sea, ya la individualidad no existe. Nos quieren hacer parte del mismo rebaño, nos quieren meter la ideología de que somos todos iguales y eso es una farsa. Entonces, en ese libro nos vamos dando cuenta de cómo nos quieren manipular colectivamente, individualmente, cómo hemos perdido nuestra soberanía intelectual y nos revelan datos, datos que han estado ocultos, han borrado los rastros de toda esa historia y Felipe de una manera especial ha logrado recopilar toda esa información que le ha tomado 20 años. Ha tenido que leer 5.000 libros, un libro diario, ¿te imaginas lo que es eso? Leer un libro al día por 5 años. Entonces, perdón, 5.000 libros por 20 años. Entonces, por 20 años, él no quería terminar realmente el libro porque debía desprenderse ya de este plano y demoraba y demoraba, ¿no? Tal vez por pena con su madre o algo, demoró mucho el libro, pero una vez que salió el libro han ocurrido cosas nefastas para la Argentina y es un mensaje muy directo para los argentinos. ¿Cómo ha terminado la Argentina lo que es hoy en día? ¿Qué ha hecho este poder siniestro para llevarla al piso? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? Entonces, es un libro muy revelador. Es un libro que no te lo podría explicar aquí en totalidad porque es un libro que tiene un mensaje para cada persona. ¿Ya? Tú vas a encontrar tu propia verdad en el libro. Mi experiencia va a ser muy diferente a la tuya. Entonces, por ende, por ende, no, no, no te podría dar en sí un punto de vista muy, muy detallado porque tú vas a encontrar cosas que tal vez yo no he encontrado. Pero lo cierto, lo cierto es que es un libro que puede derrocar este sistema sinárquico. si se hace de lectura obligatoria en colegios, en universidades, va a resurgir los valores. La gente se va a indignar de tanta mentira que le han contado y se va a dar cuenta de quién es el verdadero enemigo de la humanidad que no es el gobierno de los Estados Unidos, no es el presidente de Bolivia, ni el de la Argentina, no, hay algo más siniestro detrás de ellos. Ellos simplemente son los títeres, pero el titiritero, el que los maneja, es algo que la gente no puede ver y por eso también están muy confundidas con la situación que está pasando hoy en día por el grado de confusión en el que están por el el adormecimiento. La gente está dormida, están como zombies, no, no intuyen nada, no desentrañan nada, no piensan que todo es una cosa casual, natural, pero sin embargo nos estamos yendo al precipicio. Entonces, eso es lo que nos pone el Belicená Vilca en autos, nos dice, así son las cosas, así se mueve el enemigo, este es el enemigo, ¿qué vas a hacer tú? Ya, ya te di la información, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir aletargado o vas a despertar y vas a hacer algo y vas a luchar? El libro te llama a la lucha, a la indignación. Entonces, por eso es tan importante y por eso nosotros lo difundimos en todas las estrategias que podamos difundir para que desde el más pequeño hasta el más adulto pueda darse cuenta de la manipulación que están ejerciendo sobre él, sobre el estado de desorientación en el que se encuentra porque ha perdido su norte, ha perdido su rumbo, no sabe quién es, ni de dónde viene, ni para dónde va, es una marioneta del sistema. Entonces, con una masa embrutecida, Pablo, tú no puedes hacer nada, tú no puedes emerger, tú no puedes salir con estas verdades porque la gente está tan capitalizada por el enemigo que ha olvidado quién es. Entonces, el Belicena te recuerda quién eres. Tal cual. Mirá, yo te escuchaba mientras hablabas y el otro día en una nota que lo escuché a Pablo, Santa Cruz, él lo nombra a Ricardo Iorio como un gnóstico, una persona que claramente dio con la novela del Belicena y vos fijate que él escribió en algún momento vos hablabas de que la gente no piensa, de que está cegada, él había escrito en una de sus canciones la gente ya fue duerme junto a la TV, o sea, fijate que vos todo lo que sale de la televisión es lo que la persona toma como real, hoy podemos trasladarlo al celular, a las redes sociales, en otra canción él la graba de la gran masa anestesiada, otra frase que vos acabás de tocar, y en otro momento de la conversación cuando vos me dijiste que paradójicamente esta obra que salió de la República Argentina dado que el autor es argentino o era argentino, recién se pudo imprimir en Bolivia me dijiste y después en otros países y como también Iorio tiene una frase muy común y a la cual lo hizo digamos bastante famoso ya es pero como que muchos lo resaltan y que todo lo que está prohibido perdón, todo lo que despierta conciencia será prohibido y es así lamentablemente es así o sea vivimos en una sociedad o en un sistema el cual te dice cómo te tenés que vestir qué tenés que leer qué tenés que ver y qué tenés que tener sobre todo hablando del materialismo si vos no tenés eso directamente quedaste fuera del sistema y si quedaste fuera del sistema pasás a ser un paria entonces está bueno cuando claro y si cuando uno encuentra gente que empieza a vibra de una misma manera maneja la misma energía y luego llegamos al pensamiento ¿no? a lo que vos hablabas antes que no tiene nada que ver con el relativismo porque el relativismo se toma como que todo todo es digamos todo es relativo todo lo esto no es así si yo veo que esto es un vaso para mí es un es un mouse porque a mí se me cantó y yo lo veo de esa manera esto no es lo mismo es totalmente distinto el plantearse cosas plantearse cosas e ir a la fuente ¿no? y el ver como bien dijiste vos de quién está detrás de todo esto porque hay mucha gente que se queda a mitad de camino y el quedarte a mitad de camino es igual o peor que el tipo que desconoce absolutamente todo porque el que quedó a mitad de camino puede ser peligroso el que desconoce todo es un borrego como dijiste vos lo llevaba para acá lo llevaba para acá en cambio el otro queda a mitad de camino y puede hasta confundir y no poder llegar realmente al pensamiento trascendental que creo que es el que el que todos buscamos ¿no? el poder entender de qué va la cosa para llevarlo a un a un idioma uno un hombre sabio un hombre sabio es un peligro para el sistema por eso quieren una sociedad embrutecida y el peor enemigo que tenemos es esa cajita que tenemos en casa llamada TV porque los dueños de de los medios de comunicación los que están controlando el mundo en este momento son los que dictaminan lo que debes ver a qué horas lo debes ver ya cómo tienes que reaccionar controlan todo y la gente ya en una lacitud mental ya asimila esa esa información de una manera natural entonces no creen en no piensan no 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 creen lo que lo que hay más allá solamente es esa información inmediata que les abomban y y que los condiciona a ser un un ente sin razonamiento sin intuición sin entonces eso es preocupante ahorita estamos viendo a las personas de ese modo ya no hay espiritualidad ya no hay valores entonces la gente simplemente está haciendo un instrumento un instrumento para para esa élite llegar a sus planes o sea estamos siendo utilizados manejados al antojo y la gente no se percata de eso con tal de que no tengo mi trabajo tengo mi carro no me falta mi comida tengo mis amigos o sea en ese mundito están ya y así los quieren tener entonces la los aboman con tecnología con el celular de del año con las vacaciones en crucero con o sea con una cantidad de de banalidades que automáticamente ya los vuelve una persona consumista materialista una persona que está neutralizada para revelarse entonces entre más cosas les den menos van a hablar más calladitos van a estar menos van a pensar entonces ahí está feliz el sistema ahí les conviene tener esa esa más embrutecida solo podemos ver la televisión basura con la que nos nos quieren manipular y tener estereotipos no tener referentes que es lo peor o sea glorificamos o alabamos entre comillas a gente totalmente paria los los untermansh esos son ahorita los referentes de la gente de la juventud de las mujeres entre entre más materialista se sea es más aceptado en la sociedad entonces a dónde nos quieren llevar eso es eso es lo que nos tenemos que plantear y hasta dónde nosotros nos vamos a dejar llevar o sea la decisión es nuestra ahí está ahí está yo creo que también es eso no decir bueno hasta acá hasta acá llegó mi amor esto es como una pareja no hasta cuándo yo voy a soportar esto que está sucediendo no yo tengo que decidir no tengo que esperar que baje una luz del cielo y me me solucione las cosas lo que pasa que el hombre el hombre luego de la revolución francesa se aburguesó y más aún los han vuelto burgueses vos fijate que que incluso Roma termina de ser Roma cuando cuando sus sus guerreros pasaron a burguesarse a a disfrutar buenas vidas estar gordo y lo vinieron los otros y lo estaban musculosos con hambre por eso se habla que en el boxeo para poder triunfar tenés que tener hambre si vos no tenés hambre es imposible que vayas a llegar porque la burguesía te deja idiota básicamente y vos hablabas en un momento que el sistema te va imponiendo cosas y claramente te crea necesidades innecesarias o sea si antes yo vivía sin celular ¿por qué hoy tengo que vivir con celular? si yo antes vivía sin delivery para aquel que no cocina ¿por qué hoy es necesario tener delivery? mucha gente estaba preocupada cuando sucedió esto del coronavirus en el cual nos encerraron a todos y se cerró todo el mundo pareció que se detuvo preocupados porque no iban a tener delivery flaco andá comprá y cocinaste en todo caso si no sabés buscá recetas la receta de la abuela y empezá a plasmarlas ¿no? porque esto es así pero nos han creado eso necesidades que son totalmente innecesarias desconociendo que el hombre como ser tiene que ser espiritual y no material pero ustedes siempre lo nombran ¿no? en el mundo del demiurgo todo esto que vemos todo que vivimos no existe y justamente yo lo poco que voy me voy hago los deberes no me crean los leo los leo y hablan mucho de la trascendencia ¿no? el pasar a otro plano el cual en donde se libera el espíritu ¿no? el espíritu guerrero ¿cómo es que se llama? ¿Viria es el espíritu guerrero? ¿o no? el viria viria sí viria semidespierto bueno el viria semidespierto ¿qué quiere decir eso? ¿no? desprendernos de este mundo en el cual estamos en verdad encerrados y pasar realmente a vivir una vida como Dios manda ¿no? en las mitologías nórdicas era el guerrero que moría en batalla iba al Valhalla y iba a empezar a disfrutar de y salir de ese de este encierro ¿va por ahí? nadie 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 se libera sin luchar por eso nadie nadie sale de la Matrix nadie sale del sistema sin un acto de guerra sin pactar una guerra entonces eso es lo que la gente de pronto no comprende o ataca mucho lo que es la sabiduría hiperbórea porque la sabiduría hiperbórea no te endulza el oído no te dice este es un mundo hermoso es un mundo perfecto y vas a ir al paraíso y o sea no te endulza la oreja con eso te dice la verdad este mundo es un infierno estás en el infierno en el barrio es una piña en la pera te vas a despertar claro o despierta o despierta porque los tibios ni el dios de los hebreos los soporta o sea o eres caliente o eres frío pero tibio olvídate entonces eres el zamarrón que necesita la gente muchas veces pero como están tan acostumbrados ya al lavado de cerebros que les proporciona el sistema entonces les entra por un oído y les sale por el otro se despiertan por cinco minutos y duermen toda la vida y siguen otra vez con su hermenáutica con su vida ilusoria entonces a eso hay que de eso hay que desprenderse tú tienes que vivir con lo justo con lo que necesites con lo necesario no estar ansiando cosas materiales porque ese es el encadenamiento es la ilusión de la tierra o sea todo el confort entonces vas entrando en esa comodidad en esa pasividad que nada está mal en el mundo para mucha gente nada está mal y mira lo que estamos pasando no todo se va a solucionar Diosito de querer es que o sea con esas cosas nos salen o sea no ven no ven a donde nos están llevando que esto es nos están preparando para el fin esto ya se la acabó el acabose entonces qué es lo que se tiene que hacer alcanzar ese estado de espiritualidad para poder aceptar para poder comprender y para poder plantearnos una lucha abierta esa es la espiritualidad el espíritu es guerrero el alma es la pusilánime el espíritu es guerrero entonces te están preparando o sea la sabiduría y pervorea te prepara para que ya no te dejes cautivar por la materia ni por sus ilusiones por los sentimentalismos las emocionalidades todo eso que nos vuelve débiles entonces la sabiduría y pervorea quiere enfriarte enfriarte enfriate para que puedas luchar verdaderamente contra este estado de cosas y bueno eso es lo que la gente no no va a aceptar de la noche a la mañana ¿no? porque ya están tan débiles psicológicamente mentalmente emocionalmente están tan tan agotados no se han olvidado de quiénes son que no van a luchar por nada ni por nadie entonces ¿cuál es la misión de nosotros? ¿la disidencia? mostrarles pues en qué mundo están que no están en el paraíso no están viviendo un cuento de hadas o sea estamos realmente encadenados somos prisioneros hay un fin hay un plan para nosotros hay un algo nos espera y nosotros inconscientemente la gente que está roncando está colaborando con ese plan está siendo cómplice de la sinarquía que es es lo más atroz entonces hay que llegar a un a una indignación hay que llegar a tocar fondo y yo pienso que lo que está pasando ahora es es grave y es un es como un zamarrón te está está sacudiendo a la gente para que se den cuenta de que de que les de que les valió acumular riqueza de que les valió su profesión de que les valió si a todos les va a llegar el virus por igual y todos van a terminar en la misma condición y su parte espiritual bien gracias ves entonces ahorita la gente está aferrada a cualquier santo aferrada a cualquier oración y están con miedo se siente miedo colectivo verdad ese es el gran problema pero de eso se alimenta lo que ustedes llaman el demiurgo del miedo eso los eso los potencia cuanto más miedo hay más potencia tiene el enemigo y lo que tenemos que hacer es empezar a tener a perder el miedo empezar a luchar como decía otra canción es el momento de luchar no hay que esperar más nada hay que sacar la espada y empezar a pelear contra estas ataduras que nos están que nos van a llevar realmente está bien podríamos vivir algunos pueden tener una vida más acomodada o menos acomodada pero en realidad vamos todos al mismo lugar entonces cuando entiendan la cosa va de otra manera de que no todo lo que vemos es real entonces creo que ahí vamos a empezar a entenderlo pero bueno deberá suceder algo más como para que realmente la humanidad toda y bueno yo espero que nuestros países sobre todo empiecen a tomar esa fuerza bueno nos quedan poquitos minutos decime muy bueno podríamos estar mucho más tiempo hablando porque va para largo pero decinos que opinás vos y el movimiento veganista sobre esto que han denominado coronavirus y con esto ya terminamos la entrevista bueno todo apunta a que es un ataque de la sinarquía que es una patada de ahogado es su última su última as bajo la manga se puede decir así no han conseguido su posicionamiento mundial y quieren de alguna forma desestabilizar las economías con el pretexto de de esta pandemia para endeudar a las naciones o sea todo apunta a eso a apoderarse de las naciones por medio de los préstamos y con el cuentito de la infraestructura médica ¿no? de la bioseguridad entonces se han prestado plata a los países del fondo mundial o sea que ya el fondo mundial es dueño de los países ¿verdad? pero tampoco podemos apuntar si es X o es Y porque ¿qué tal que no sea así? que el ataque no sea como lo estamos imaginando porque yo te digo algo ¿para quién es bueno y para quién es malo lo que está pasando? o sea malo para el padre de familia honesto trabajador ¿no? correcto ya que se vive desvive por su familia ya malo para él pero bueno ¿para quién? para los pedófilos para no para los pedófilos para los violadores para los asesinos hay una depuración natural en todo esto entonces no podemos decir si es bueno o es malo porque hay varias formas de ver esto obviamente que la sinarquía siempre va a ganar siempre va a ganar no van a tirar esta jugada y van a estar obviamente ya vienen las farmacéuticas ya viene el fondo monetario ya vienen cosas de que ellos no van a perder pero nos quieren llevar a un punto de desesperación donde aceptemos todo Pablo entonces vos vas a estar sin comer y te dicen muy lindo si quedes en casa si y quién te da para tu comida quién te da para tus gastos quedes en casa pero tienes hijos que están aguantando hambre entonces no es quedes en casa nada más entonces ya cuando llevan a un punto de quiebre a esa a esa sociedad entonces ahí te vuelves vulnerable a ellos entonces ahí si venga le pongo la vacunita venga le pongo el chip venga le pongo esto porque si le vamos a dar 10 mil dolaritos pero usted quiebra la service y y acepta todo lo que tengamos que que imponerle entonces a ese punto están debilitando ya a la gente la gente ya está cansada la gente se le siente se le siente que ya no da más la economía una semana donde la economía se pare ya estamos mal y mira ya cuánto llevamos con con este confinamiento también este confinamiento es una cortina de humo que se estará fraguando mientras todo el mundo está encerrado que se está fraguando muchos le echan la las teorías a estas antenas de 5G no pero en cierto modo en la manera que lo vemos la sinarquía en algún modo ya se le está saliendo de las manos eso porque también su propia gente está cayendo también la gente que está Andrea me quedan 30 segundos así que podríamos estar hablando más te agradezco que hayas estado y bueno quedará para otra para una próxima muchísimas gracias un gusto un abrazo y gracias y bueno chao chao que estén muy bien un abrazo a la distancia chao chao un abrazo a la distancia un abrazo a la distancia un abrazo a la distancia